Música Música Cuando te fuiste ni le dolió Y ahora te quiere pedir perdón Quiere decirte que quiere volver contigo Que a él no le importa que te estés al lado mío Cuando te fuiste ni le dolió Y ahora te quiere pedir perdón Quiere decirte que quiere volver contigo Que a él no le importa que te estés al lado mío Por eso TENQUETO BLOCK TENQUETO BLOCK TENQUETO BLOCK Toda la vida se despreció Lo que le diste no valoró Y ahora que estás feliz conmigo Viene a buscar lo que no se le ha perdido Toda la vida se despreció Lo que le diste no valoró Y ahora que estás feliz conmigo Viene a buscar lo que no se le ha perdido Por esto Broma pa' que lleve, track it to go 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 Broma pa' que lleve, el artista musical Broma pa' que lleve, Robert Peiro Broma pa' que lleve, broma pa' que lleve Súbala que súbalo Súbala que súbalo Súbala que súbalo Súbala que súbalo ¡Gracias!